Advertencia. Este vídeo se hizo, con el fin de crear humor, risas, y alegrar el día a la gente. El vídeo no pretende copiar otro contenido ni ofender a nadie, por favor. Si no tienes sentido del humor no lo veas, recuerda que, el reto es. Si te ríes o sonríes, debes darle me gusta al vídeo y tienes que suscribirte al canal. Gracias. Ante el escenario que se presenta de una posible guerra bélica en Venezuela, hemos decidido por la constituyente, por el debate de ideas. Ven y participa, ahora está el momento. Antes de la constituyente Después de la constituyente Antes de la constituyente Después de la constituyente Marco Imperador ¡Pero qué bonito a la vez! Por ahí se burlan en la isla presidencial de mí, porque yo siempre digo esa palabra. ¡Qué bonito, qué bonito, qué hermoso! Entonces, seguro que ustedes no vieron la isla presidencial que sacaron ayer. Muy mal lograda, muy mal. No es la cara mía, ni los bigotes, ni la voz. Están perdiendo condiciones, además me ponen muy bruto. Yo no soy tan bruto así. Estoy muy gordo, me llaman el gordo. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Como la gente que trabaja, capitalistas que especulan y roban como nosotros. Porque en todo caso, si produce cebolla, tomate, etcétera, perejil, espinaca, no sé, tantas cosas. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos. Así como Cristo multiplicó los penes, Cristo multiplicó los penes, los penes, los penes, los penes. Maduro, desde el fondo de mi corazón, no es tu madre. Señor Luis, usted que es candidato de la Constitución de Comercio y Banca, ¿qué opina, qué apreciación tiene sobre la inflación en Venezuela? La inflación, la inflación, la inflación en Venezuela ahorita está elevada. ¿Por qué? Por la misma cuestión de la situación de la derecha, que aumentan todo lo que se llama el salario y aumenta lo que se llama la comida y aumenta todo. Y la inflación sube por eso. Y la inflación sube por esa cuestión, porque el país está en una crisis ahorita, que nos están atacando hasta con los petróleos. Nos están atacando hasta con los petróleos. Palabras inmortales de José Luis. Maduro, ayúdame. Sí, un paso atrás, me dice un compañero. Después Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Chúpate tú, tú, cambio, oíste. Pa' que te lo chupéis. Nicolás Maduro, chúpalo, chúpalo. Chúpalo. Siempre estarás conmigo. Niño, ¿qué le vas a decir al mundo? Que la constituyente no va. No one can stop. Me when I taste the feeling. Realizaron en Lara en el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta actividad, y de arreglar, por supuesto, cada una de las instalaciones con el propósito. Lara en el año 2001, pues inició esa visión deportista de construir y arreglar. Esa no es Nicolás, Maduro. Coño, Maduro, no te me escape, vente. Una foto, una foto. Pero no te pones conmigo, brother. Gracias Listerine. Mis dientes están más blancos. Para una limpieza más profunda, usa Listerine. La película ahí, estaba empezando, El Hombre Araña 3. Bueno, yo no pude dormir. No queda estresado después que ve esa película. Ahí mataron como dos mil personas en esa película, en hora y media. El Hombre Araña y un amigo, creo que era inglés el amigo, se mataron el uno al otro. Se metieron como 20 tiros cada... ¿Qué vas a ver tú, pedazo de enano marico asqueroso? Todo marico ahí, todo enano. Todo enano y todo marico con tu trajecito. ¿Ustedes ven esto? Aquí dice Camp TV. Camp TV es la compañía que da internet en Venezuela. Pero eso no sirve. Porque cada vez que se va la bendita luz, yo no sé qué pasa con esta mierda que se descontrola. Y se va el internet, marica. Porque el problema no es que se vaya la luz, sino que cuando llega la luz, esta mierda deja de funcionar. Entonces esta verga se descontrola, se pega, viene, se pone lenta, se va... Me dan ganas de llorar, marica, porque esta mierda no sirve. La voy a tirar para el piso, marica. No sirve. No sirve. No sirve. No. Camp TV no sirve. El que inventó esta mierda no sirve. Tomen su mierda, métanse a por el... Birthday to you. Woo! Woo! And I need you. And I miss you. Y estos hay control. ¡Buu! ¡I scriptures! i've been really trying i'm gonna do it man the fuck off man the fuck off man the fuck off man the fuck off pero que le pasa ahhh no 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 i ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!